¡Hola futuros compañeros del Val Jalabin Bridos! Un día más a mi canal, el canal de Ordex Norris con sí señor Estamos jugando con... Weird West Este juego que es un poquito... Rarito En algún lugar de Weird West A tope Voy a intentar hacer alguna que otra cosa distinta, ¿vale? Es que esta parte de este juego ya la he hecho Aparece la marca ¡No vamos a quitar nuestra tierra, monstruo! No es eso lo que busco Llévate al adulto, mata al niño, que apenas tiene chicha Y vamos, que va a venir la ley En el aire, ríe de polvo, tu hijo muerto en la ropa fuera Y estoy quemando en tu nariz Como que has sido maravillado con un cartel No me da mierda No me da mierda A tu casa ¡No, mi niño! Jane, ¿estás viva? Jane, oí los disparos desde la ciudad y he venido corriendo Han sido esos Steel Walters de la marea que se los llevé Parece que han atacado todas las granjas de aquí A Gallens Crossing Han... han matado a tu hijo Aniquilaremos a esos mal nacidos por lo que han hecho Pero no he visto a tu marido, Alonso Si lo tienen ellos, deberíamos darnos prisa para no perder el tiempo ¿Hacia dónde se han ido? No he visto a dónde han ido Pero tengo a alguien de esos Steel Walters en la cárcel de Gragle Gragle, supongo Podemos apretar las tuercas a esa escoria, a ver si canta Será mejor que cojas tus armas de fuego, camarada Me da... que vamos a necesitarlas Preguntar quién es el... Preguntar dónde encontrar una pistola ¿Lo has olvidado o qué? Enterramos tu viejo revólver junto al resto de tus cosas cuando te retiraste Una vez que tenga las armas, ven a verme a la cárcel Mira, sé que pensabas que... Habían acabado tus días de cazarrecompensas, pero... Se ve que el destino no opina lo mismo Ten, quédate esto, es un transmisor portátil Muy moderno, irá bien para comunicarnos en caso de que nos separemos Normalmente celebraría tu regreso, pero mejor lo dejo estar La mala Y cagamos Ya sabéis que yo me lo voy a intentar hacer En plan a lo... Uh... Probado Ping Ping, 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 pinga Pinga para ti La cosa es que tiene un campo de tiro esta aquí, ¿sabes? Como quien no quiera la cosa Su coño Vale Vamos a enterrar los cadáveres Por obvios motivos Vamos a ver... He tomado un huevo porque te recupera vida Está muy, muy bien Venga Ah, no, es verdad que este se lo comía entero Tu hijo Buenas tardes Comandamios Mareas, la verdad es bueno volver a verte con tus armas de fuego La vida en la granja no era lo tuyo Ahora vamos a apretarles las torcas a este Steelwater mal nacido Tú dinos lo que queremos saber y solo te romperemos unos cuantos dedos Pero dejándote un par para rascarte el ojete Que sea el meñique y el anular No, el anular era el que sacas para hacer corte de manga Justo el de al lado del meñique Antes... ¿Qué es el contrabando de munición? No has secuestrado a la gente ¿Qué ha cambiado? Besame el culo justiciera de mierda No pienso abrir el pico Verás las cosas que cuando te tiembla la voz así me cuesta creerte Tú lo encuentras convincente camarada porque no le aprieta las torcas a esta escoria Pedir información amablemente, amenazarlo con entregarlo a la turba enfurecida de fuera o... ¡Está mal de la azotea! ¡Zorra! ¡No puedo contarte nada! ¡Me matará! Rápido el anular ¡Vale! ¡Vale! ¡El nuevo jefe es Selvi! ¡Selvi Cross! ¿Selvi Cross? ¡Bendita María! No es un hombre, es un sirenido No son normales ¡Se comen a la gente! Llevo siguiéndole la pista años Ahora lo tenemos tan cerca que vuelo a ese malnacido caníbal ¿A dónde ha habido Cross, eh? ¿Dónde se ha llevado el marido de Jane? ¡Que te den, basura! ¡Está bien! ¡Te lo diré! ¡Vas a reunirte con un... ¡Van a reunirse en un campamento! ¡Hasta cinco horas en dirección al nordeste! ¡Hacia Offenton Valley! ¡Que Jeff te lleve! ¡Uf! Aún podemos seguir el rastro El tiempo es oro Un sirenido Sí Es... Una especie de monstruos Bueno, ahora lo veremos No voy a hacer el spoiler Ahora lo veremos Tendré una voz por ese transmisor Si me entero de algo útil Yo me tengo que quedar aquí Y mantener la ciudad a salvo ¡Dales leña y mareas a ese campamento Stillwater! ¿Me oyes? ¡Che! Menos lobos caperucitas rojas Acabo de provocar... Ah, mierda Que tiene que investigar la colega Acabo de hacer un... Un incendio porque me salían de los huevos ¡Ya! ¿Qué diabos? ¡Aquí vamos! ¡Aún Leo! Pero no sabes hasta qué punto Compadre Pepita La pepita de oro me viene de perlas Para mejorar las armas La niña, ¿sabes? Ah, la pasajera Has venido, así que funcionó después de todo Este cuerpo te queda bien ¿Qué dice, niña? Vas de caza, ¿verdad? Oye, es para recuperar tu media naranja Puedo enseñarte dónde están No vayas a perder el rastro, no quiero sufrir por esto más duro necesario ¿Por qué estás sufriendo? Oh, ya lo atenderás a su debido tiempo Preguntar por qué te llama la pasajera ¿No somos todos pasajeros? Plotando sin sentido por la vida Como una rama corriendo abajo Preguntar qué quiere decir con este cuerpo Que es un cuerpo, de todas formas Un peso infinito Algo que te atrapa aquí Incluso si no es aquí donde quieres estar Las huellas Por aquí No perdamos más tiempo Pues lo pierdo Los has dejado secos, hija de puta Oye Que me los has dejado sin cosas Asquerosa Adiós No puedo decir más Las huellas son lo que querías Y huellas son lo que quiero Siento el cansancio en los huesos ¿Qué huesos? Niña asquerosa ¿Qué huesos? ¿Tienes que hacerme daño, pasajera? Ojalá pudieras ¿Quieres matarme? Ojalá La puta niña Qué bien Qué bonito No muchas ciudades tienen el tiempo En el recurso para un juicio prolongado Si te acusan de algo Dispones a defenderte por tu cuenta ¡Toma! Sistema judicial de antaño Demelio a hostias Y a barazos El don't give a fuck Ah, esto No has llegado a tu cota Y still water Sí, tienes ojos rasgados Vete a la mierda, sirenido Prácticamente hemos secuestrado A medio gran por vosotros No lo hables así, idiota Perdón, sería No lo hables así, idiota ¿Tienes algún problema con nuestro acuerdo? Pues sí No somos vuestros siguientes como los still water Joder Con lo que a mí respecta tú y ese ratito ¿Sabes, still water? Con tanta hipertinencia Se me ha abierto el apetito Esto es un sirenido, Tyrorock Eh, tú ¿Algún problema con el acuerdo que teníamos? La niña que es un vampiro Sí No En absoluto No haremos lo mejor Lo mejor en el siguiente video Se fue Pues vale ¿Me está arrastrando ahora? Necesito un whisky Más bien dos Oh, espíritus Jane Es Ah, perdón, que no es vieja ¿Es Jane? Sí que lo es Y vuelve a llevar tus pistolas Bendito espíritus Es mi salvación Tienes que sacarme de aquí Así que Sácame la gente, Jane Te lo juro por mi honor Preguntar por la desaparición de tu marido Alonso Un buen hombre Capturado en Grackle Como yo Mira, los Steve Walters Guardan todas las comunicaciones Sobre sus entregas En esa caja fuerte de ahí Y darás la combinación Pues este para ti Tengo una vista de lince Y pude quedarme con la copla Sácame de aquí Y te lo doy La llave de la celda Debería estar por aquí Vamos a verte ¿Has vuelto a por mí? Ay, lo sabía No me he ido No sé Coge lo que necesites De la caja fuerte Para encontrar a tu marido La combinación es 0, 4, 5, 1 Dale a esos cabrones De los Steve Walters Una buena relación de plomo ¿Me oyes? Vale, vale Amigo para toda la vida Oh Una bala mejorada Dios Transmisograma Encriptado Joder El texto es indescifrable Pero en la bar de inferior Aquí garabateada Comprisa Una lista de nombres Que incluye El de tu marido Y el dinero para mí Menos, eh Por cierto El El narrador Es el El mismo que el de Viendo este juego Me está apeteciendo Jugar al Atom Ay, es verdad Le tengo que volver a dar Al Atom Se me había olvidado Es que tengo muchos juegos Coño Es que no me ha dado Buenas tardes Buenas tardes James Mi Steve Lo has traído a casa Sano y salvo Bueno A ver, mírale No, muy sano No está Y yo que quería que Joder Para ya No es momento Yo que quería que Ah, mira Joder Le ha hecho caso a la mujer Yo que quería que Ya nos quedaban Almas bandidosas En el mundo Ten, quédate esto Una Aquila Meldas Un Un Errore más apreciado De mi familia Y si alguno necesita Mejorar cualquiera De esas armas Que tienes Te eliminará A mi marido Ahora que tus pistolas Canten Que canten Me gusta Toda esa sangre No hay minerales No hay nada Buenas tardes Te damos la bienvenida A tu oficina De transmisiones Enviamos Y recibimos transmisiones De todo tipo Que puedo hacerte de ayuda Descifrado de transmisión Bueno, veamos Por los mares ¿Dónde has conseguido algo así? Esta codificación Es cosa seria Puedo descifrarlo Claro, pero me costará un rato Y... A usted 300 dólares ¡Me cago en tus muertos! Es todo por ahora ¿Seguro? ¿De verdad que puedo? Yo lo descifraré A tu casa Vas a comerme a mí los huevos Una hora después Creo que ya tengo... Sí, 600 Ya sí, tengo pasta Hola A ver, no No la robes Toma Gracias Lo haré Menos que canta un gallo Me recuerda a mi época De Shippers Dale cuando me encargaba De las transmisiones Ah, de Shippersdale Cuando me encargaba De las transmisiones Para los abuesos de Gavin A ver Códice especial Translintar esta parte Mareas Es complicadillo Pues lo haces Y le meto un guantazo Ah, vale Ya está Y es escalofriante Al parecer Tu maldito era Parte de Un envío de ganado Se lo llevaron A Gunners Crossing En donde vive El alcalde Wix Yo que tú No iría a husmear Por allí A menos que quieras Que te ponga abajo La serpiente En un santemén En todo caso Aquí está la traducción Gracias por confiar en nosotros Venga ahí Esta es a su normal Que vamos a hacer unas cositas Una bruja En la encrucijada Esa me mola mucho Esta mola bastante Porque tengo que tener Esta me dice Con cada personaje Una cosa Hola Jim Bell ¿Verdad? Fíjate en esto Pistola al cinto Sobrero vaquero Convincente ¿Sí? Pregunta a quién es Lo que hace recompensas Es en busca de respuestas Es experto Meterse en el papel Me encanta Se te ve angustiada Se te ve angustiada No habrás perdido algo Por un casual A mi marido Ah, sí El marido desaparecido Es para preocuparse Desde luego Una auténtica tragedia Si se me Si se me permite Decirlo Hablando de dramas Humanos Me encanta saber Lo que te motiva Pongamos una situación Hipotética Imagínate esto Te encuentras A una mujer Que te ha hecho daño Pero que mucho daño Que te ha arruinado La vida Y vas buscándola Desde hace días Semanas Meses Y entonces Vas con ella Estás listo Para vengarte Pero antes de hacerlo Descubres la verdad Tenía buenos motivos Para portarse mal contigo Fuiste cruel La maltratabas Lo cierto es que merecías Merecías lo que te hizo Joder Así que la pregunta es esta Esta mujer te hizo muchísimo Muchísimo daño Pero te lo merecías Y ahora La has encontrado ¿Qué haces? Bueno Compasión eh No es lo que esperaba Bien Ya satisfecha mi curiosidad Ahora te dejaré ir Pero antes Toma esto Es Una caja Pero no una caja cualquiera Víglamela Más adelante Te pediré que me la devuelvas Mientras tanto Tenla siempre cerrada Es lo único que pido Aquí es donde nos separamos Jingle Recuerda Pase lo que pase No abras esa caja Y ahora Adiós No tardaremos en volver a vernos Es que es curioso Porque La otra vez No 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 supe nada de ella O sea Realmente no Abre la caja Abre la caja Abre la caja No joder Hay que hacerlo las cosas bien Hay que hacer las cosas bien Primero Se guarda Y luego Se abre la caja Voy a abrir la caja Solamente para satisfacer Tu curiosidad Pero realmente Yo no la abro ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja? Estaba Vacía Te dijo que no la abrieras Coñazo Uf Está la casa del alcalde West No un abrevadero ¿Qué quieres? Va a pedirle hablar con el alcalde Wicks No firma autógrafos Mostra la transmisión de los Steel Waters Ah Ya Documentación Parece elegible No sabes lo que dice Claro que sí Te podría haber enseñado un garabato en una servilleta Y habrías dejado entrar Por suerte puedo ver desde aquí Que son comunicaciones de los Steel Waters Vete a Cusurcar Mares Kimberly Eres una mala hierba Lo sabías Si estás aquí por el ganado Sígueme La oficina del alcalde está por aquí No te separes Tabaco de Wicks Royal Tobacco A la venta por subasta Por el valor de 275 cabezas de cerdo Comenzará exactamente a las 9 de la mañana A la plaza de Seaton En el día 12 de este mes Se puede conseguir Muestras de la tienda Dos días antes de la subasta Yo intentaría Molaría que estas cosas Pudieras ir tú Y comprarlas tú Molaría un huevo Pero Estoy yendo así de lenta a posta Porque al fin y al cabo Tiene que Ah no No tengo por qué ir A tu casa Buenas tardes Tienes la venganza La mirada ¿Verdad? Que puedo ayudarte Pregunta por tu maldito Se ha producido Ah sí El envío de ganado Es cierto que tengo mis Datos con los Steelwater Pero un hombre debe Me está dando gases esta voz Pero un hombre debe Contar con su Vacidad Preguntar por tu marido Desaparecido Tu marido Sí Tal vez yo tenga algo de información Pero soy un hombre de negocios ¿Verdad? Te gustará lo tuyo Pregunta al que quiere Al sureste de aquí Hay una granja El mejor suelo del valle Perfecto para tabaco Pero no quieren vender Tal vez Podrías ayudarme Si pudieras Hacerte con la escritura De la granja De Bruschi Te diré cuánto sé De tu marido Trato hecho Hace estar de acuerdo Oh Bien Sí Vuelve cuando tenga la escritura Y no tardes He oído que los Steelwater Andan bastante hambrientos Últimamente Ajá Sí Gilipollas Gordo asqueroso Menos mal que la pueda Devolverla Se la puedo devolver Te vas a cagar hijo de puta Hola buenas tardes Pistolero versado Ven a hablar conmigo cerdo Una que hace recompensas A ver si lo adivino Te envía Wix Te diré lo mismo Que le dije el último esbirro No pienso vender Y no pienses que vas a poder con nosotros Ni los abusos de que van podrían Así que si no tienes ninguna posibilidad Y ahora largo de mi destinería Agitura de la granja A ver si lo adivino Tiene influencia sobre ti Que te manda a hacerle el trabajo socio Como no Mira No voy a darte la escritura Pero tengo una cosa Wix es un corrupto De hecho he oído que tiene Secretos más bien sucios En su sótano Si quieres tener unas en la manga Busca ahí Vale Como intentes armar follón Vamos a tener problemas No, no me pasa nada Si, era para esto Venía para esto y ya está Ahora me voy Y a por ese hijo de puta A por el puto gorgo Dejadme pasar a andar La caza recompensas otra vez Tiene la escritura A ver Aún no tengo la escritura Pues vuelve a ir A tu trabajo A basurilla Si, mira Si, si Mira, mira Mira a donde me voy Gilipollas Aquí hay que tener cuidado Porque no me dejan entrar Pero Lo que si puedo Es meterme por aquí No puedo por ahí Vaya hombre Pero por aquí Si Vale No quiero que me Digan Tú Hijo de puta ¿Qué haces aquí? Tú no debes estar aquí Será mejor que te vayas Es invisible También es verdad Que lo que le hice Lo que hice la otra vez Fue Una cosa más interesante No metiéndome por ahí Si no metiéndome Aquí Joder Me pillan por todos los lados Coño Mira Y hay un cerdo En mitad de las escaleras En plan Nada Aquí no Pasas La buen dios Alcachofo Zanahoria Zanahoria De mi Vale Bien Bien Vámonos Olé Ahí Toma por culo Atrás Tengo puños Y muerto Espera No eres uno de ellos Lo dasean las aguas Mi salvación Rápido Sáquenme ahí Echando mareas Preguntar ¿Qué le pasó? Los Steelwaters Me trincaron Y vendieron a Wix Ahora Mi mancilla Me llama su juguetito Tienes que sacarme De aquí Te lo suplico Preguntar por tu Por la desapreción De tu marido Alonso Alonso Se hizo con las armas De uno de los Steelwaters Y la montó Tiene agallas Eso de cero Siento decirlo Pero oí que lo separaron De los demás Se lo llevaron A donde guardan La carne buena He oído que lo tienen Prisionero en Quickven Lo más hondo De Raiden Backen Wills Si quieres encontrar A tu amado Pregúntale a XXMás Que los espíritus Te bendigan Caza recompensas Puedo volver por mi cuenta Pero esperaré A que la cosa Esté bien despejada Te tendré siempre Presente mis oraciones Eso te lo prometo Amigo de por vida Oye De la poca vida Que le queda Pues es Vale pues ahora Nos largamos Espero que el señor Wix no esté Hoy de mal humor Me la chupa Mil veces Payaso Y no puedo romper Esto Así que Y ahora lo bonito Es hacer Hijo de puta ¿Lo habéis visto? Ahí va Que cerdo Se ha dado la vuelta De una forma Mega sucia Vamos a zanjar Eso con gente Civilizada ¿Verdad? Tienes miedo No huelo desde aquí Si, si Hostia Los estoy No pierden Al poker Ahora ya está ¿No? Ya Y supongo que tampoco Con la polla en la mano Ahora Se ha muerto uno Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Una poca de Paz Preparado Para Lo mejor Debería mantener Ese Tienes 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 Parece que buscas información importante El tipo de información al que pagarías 10 dólares Bueno, por lo que digo Ese camarero y tú tenéis algo en común Quizá deberías visitarlo Si te manejas bien con la pistola En el duelo del jefe local Te invitaré al cuartel general de la ciudad Pero no perderán el tiempo con una doña o donna de como tú No, a menos que sepas cómo insultar Lo que más debido Información de valor amiga Que vale 5 dólares Muy bien, caza recompensa de la ciudad Hay una en Stillwater llamado Kevin Suele estar en la antigua oficina del sheriff Jugando al póker Ese fanfarrón no te dará el menor caso A menos que lo insultes con algo bueno o algo personal Y resulta que me consta Que tiene los pies tan pequeños Que se rellena las botas con algodón Saca esa acuación y ya tienes el duelo garantizado Te deseo suerte, caza recompensa Espero que conserves el pescuezo Gracias, chatán Van a morir Van a morir todos, Cristo Y me llevo esto porque me apetece ¡Hola! Adiós ¿A quién tengo que hablar? ¿A ti? ¿Has venido a regalarle la lista con el señor Con el mejor dulista del oeste? Apuesto que te gustaría ponerme debajo en el serpiente Y recibir los elogios de los jefe Pues vete por ahí Que yo paso de perder el tiempo con alguien tan verde como tú Vamos, largo, lameculos Decirle que tiene los pies pequeños Así que se ponen relleno en las botas ¿Pero qué? ¿Eso es mentira? ¿Todo el mundo sabe que el algodón no era más que un calcetín extra grande? Se ha cagado, caza recompensa Normalmente no me relojaría esto Pero te lo has buscado O sea, como estoy yo fuera ahora mismo Te pondré bajo en el serpiente Por infundir mentiras Pues te voy a partir el culo Fallas Gente, tenemos un duelo Ya conoce las reglas Esperar hasta la tercera campanada y disparar Disparar o abandonar el círculo antes de tiempo Y acabas bajo las serpientes Deja el pabellón alto Venga Eh, amigo Ah, vale Que puedo Vale Hijo puta Pues roconesos, eh De ahí haberlo visto Las cosas como son Disparan muy bien Tienen la técnica de una serpiente mosqueada Pero no era un pusilámine Al caja le interesa a los serpientes Y eso es lo que tú eres Entra blanco y Y ve arriba Que no es ver con alguien como tú Pues dejaros de tener la puta máscara en Todo el rato Quiero decir Uy, el hijo de puta tenía una arma guapa, eh Vámonos Eh, la mujer del día No voy a ponerme la mano en la boca más He oído que te burlaste del tamaño de las botas de Kevin Y luego lo despachaste Menuda presentación Lo cierto es que me has hecho un favor Nunca me gustó esa clase de bocas de insoportables Ya he visto como manejan los hierros No nos vendría mal alguien con un pulso firme como el tuyo ¿Te interesa? Muy bien, camarada Muy bien, en cuanto a lo de... Un momento Yo te conozco Es la que hace reconfrente Que tantos problemas nos ha estado dando ¿Cómo has conseguido entrar en mi ciudad? Señor Crash te andaba buscando Se va a poner... Joder Salte para afuera Esto es un duelo con todo el puto mundo ¡Vamos! Ya han sonado las tres campanas Hijos de puta No me tires mierda Asqueroso No me tires piedras Hostia ¿Qué hace? Esto para ti No la mates Hijo de puta ¿Qué hace recompensas? Si busca problemas Tengo de sobra Todo por ahora Hay tu polla viejo Vámonos Yeah Te pides prevenido Perro Vámonos ¿Por qué poco, eh, amiga? Bueno, pues Me voy marchando A ver si nos vemos La verdad es que no estoy necesitando Para puto nada Pero bueno Gracias, supongo Ah, ya he leído Perdón Perdóname Pues venga, más Para puesta avanzada De quick bend De Sally Cross Una bruja loca Llamada Ruth Quiere cabezas de ganado macho Para experimentos Magia oscura No pensamos venderle nada Ni por todo el oro De olvidado El ganado es para comer No para temer que manejes raro Pero la cabeza No la usas Gilipollas Hostia Joder El señor Cross Volverá a viajar pronto Tendrá que facilitar Las suficientes armas Para protegerlo Cuatro esclavos Para entretenerlo En el camino Y otros cuatro Con espaldas fuertes Para llevar la caja de snack Asegúrate de que sea Lo más fornido El jefe no traerá Que su mascota Vuelve a sufrir Otra caída Vamos ahí Oh Oh Vámonos Yeah Yipi Coño Malditas cosechas Si es la Benditas cosechas Si es la lechera Eres de esa granja De crackle ¿Verdad? Casi no te reconozco Sin un aubre De vaca En la mano Y a ti no te reconozco Sin una polla En la boca ¿Te imaginas? La gente decía Que eras cazarrecompensas Pero no los creía Pero ahora que te veo De nuevo con tus armas Tienes un aspecto Formidable Yo Soy ese Essexmast ¿Te acuerdas? El mayor experto De oeste En inmortalidad Estaba en crackle Buscando a alguien Llamado Alep Cuando los Steelwaters Llegaron Me dieron un curatazo De la cabeza Y aquí estoy A ver si adivino Estás buscando a tu marido ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, la inmortalidad In-mortalidad Eso es Los rumores están desatados Aparentemente El Talalab Lleva vivo Cuatro mil años Así que me dije Essex ¿Qué sentido tiene vivir Para luego desaparecer Como una mota de polvo? Y me dije No tiene sentido Si hay alguna manera De hacerse inmortal Voy a encontrarla Y Aleph Es la clave Esos Steelwaters Les venden ganado humano A los sirenidos Para comer No quería mencionarlo Pero tu marido Se ha convertido En un producto gourmet Vi que se lo llevaban A donde guardan La carne buena También a hoy Donde se dirigían Luego Si me sueltas Te lo cuento Eso es otra cosa Quizá puede abrir el candado Si no Creo que hay una llave Por ahí cerca Gracias compañera Estaba empezando A entrarme Un poco De claustrofobia Ahora Un trato Es un trato Tu marido Está esperando Lo oí Le oí a uno De los guardias Que se dirigía A Sheffer Mountains A la mina De Big Colts Si quieres encontrar A tu marido Allí Lo encontrarás Ahora yo me largo Espera Que los espíritus Se apiaden Me engañó la vista Marca Mareas Tu cuello Reconozco esa señal Es la marca Como ha llegado ahí Pregunta por qué Deberías confiar en él Contarle Lo que recuerdas De cómo te pusieron La marca Parece que tu memoria Está un poco borrosa He oído que eso Es lo que pasa Interesante Escucha compañera Esa marca en tu cuello No hay duda Es magia Errabunda Nunca pensé Que la tendría Tan cerca ¿Te importa si le Echo un vistazo? Sí Esa es otra cosa No te muevas Y disculpa El aliento de tabaco Por los espíritus Ahí tienes magia avanzada Amiga Será mejor que vigiles Tu espalda ¿Me oyes? Escucha Mejor no entretenerse Me quedaré Hasta que las cosas Se tranquilicen Necesito preguntar A cierta gente Acerca de mi amigo Inmortal Aleph Si terminas encontrando A tu pareja La mina Y Big Gulch Dehaga recuerdos ¿Me oyes? Oh Vamos a dejarlo por aquí Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que Youtube Os aviseis a que dejéis suave video Tenéis links a descripción No veréis tan gaming Para que podáis comprar juegos Como este Como este y muchos otros Más a mi precio Y el otro para Twitch Para que podáis verme Aquí en directo Donde estoy ahora mismo Muchas gracias a todos Y hasta el siguiente capítulo Adiós